Ahí lo tengo. Listo, vamos a pasar entonces en directo ahorita con Luciano de Alessandro. Aquí viene el caldito de ojo para todas las personas que nos están siguiendo, para todas las mujeres. Ahí está Luciano, ya después de este periodista, seguimos nosotros. Sí, señorita Diana Villaquirán, sé que estás conectadísima. Hola Luciano, ¿cómo estás? Soy Lenix Arenas de Vanguardia Liberal de Bucaramanga. ¿Cómo estás? Tú me tomas una foto aquí que se vea esto como si estuviera trabajando. ¿Cómo te va? ¿Chévere? Sí, no importa. Como salga ahí, que salga a los dos, que salga el micrófono. Sí, 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 exacto. Cuéntamelo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz de tener que a través de las redes de Vanguardia, estamos en directo. Ah, en directo, muy bien. Hola, hola. Las pasiones, antes de venirme, por favor, si les guste, no te mando tal cosa. ¿Qué me mandan? Besos y abrazos. Sí, está bien. Segunda temporada de la ley de Cuerza. Sí, segunda temporada, muchas expectativas. Muy, muy contento, feliz de reencontrarme con mis compañeros, de coger esa dinámica otra vez que estuvimos durante 123 capítulos, casi un año y medio, como de reposo y retomarla otra vez. Mucha gente decía, no, sí, chévere, pero aquí ya los personajes están. Sí, los personajes están, pero hubo un reposo, un break de un año y medio casi, pues obviamente siempre cuesta. Pero eso fueron dos semanas. Las dos semanas ya estábamos todos volando, todos ya nos veíamos, ya sabíamos. O sea, ya casi que ni nos hablamos, digamos, de cómo tenemos que hacer las cosas, porque ya con vernos, ya eso sale solo. Ya hay una sinergia y una cosa bonita. Sí, sí, es pura mamadera de gallo, como decimos. Sí, 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 somos una cuerda de jodedores, ya lo dije, estaba en vivo. Sí, no, hay buen humor en el ambiente, eso es chévere, eso es importante y hace que se mantenga vivo un proyecto y que eso trapace la pantalla. Pablo Domingo, digamos que Pablo Dominguez tiene su esencia, o sea, la esencia se mantiene, pero no lo vamos a ver tan perfecto como en la primera. Yo siempre digo, Pablo en la primera era como un personaje que casi que levitaba, o sea, que no cometía errores casi. No, aquí vamos a ver al personaje un poquito más desajustado, sobre todo al principio, que mientras se encamina la historia, ahí veremos si se va encaminando, esperemos que sí. Sí, han llegado muchos allá. Claro. Sí, sí. Sí, sí, no, pues digamos, obviamente mi solidaridad está ahí siempre y mi dolor siempre está ahí porque uno ve las noticias todos los días y lo vivo otra vez, mi familia también que vive en Venezuela, toda mi familia está en Venezuela prácticamente, excepto unos en Italia, pero casi todos están en Venezuela. Y la situación que están viviendo, pues es crítica, es caótica. Sufro mucho cuando veo a esos niños, a esas personas mayores, enfermas, tratando de atravesar Colombia para llegar a otros países o otros para quedarse aquí en Colombia. Es complicado. Yo el año pasado estuve haciendo una labor con la gente del Banco de Alimentos de Bogotá, creo que voy a retomar eso otra vez, quiero hacer algo este año también para ayudar un poco a mi comunidad y a la propia comunidad colombiana, porque no es que en Colombia no haya problemas, aquí también hay problemas. Lo que pasa es que ahorita pues estamos en el ojo del huracán, son los venezolanos, porque el éxodo que hay es muy muy grande, entonces yo puedo entender que eso traiga un poco más de problemas a los que ya hay en un país como Colombia. Pero entonces digamos que quiero hacer algo para ayudar a familias colombianas, venezolanas principalmente, que apenas tenga eso clarito, pues yo se lo diré. Pero obviamente mi solidaridad y pues decirles que mucha fuerza y un poquito más de paciencia a ver si salimos al gobierno que tenemos. Mi corazón, sí la gente sabe, la gente sabe que estoy solterito y mi corazón latiendo, feliz y contento. Me encantan, son bellísimas, por favor, son guapísimas todas. ¿Y a qué ustedes le encantan? No sé, yo siempre me pregunto, yo creo que de ser que soy muy mañoso será, ni yo mismo me soporto. No, no, mucha imperfección. Claro, por favor, un saludo a toda la gente de Vanguardia Liberal, la gente de Bucaramanga, que nos sigue a través de las redes. ¿Y por qué no nos dejaron las mejores temporadas? Bueno, a toda la gente de Vanguardia Liberal, Bucaramanga, también están arrechadas manos. Besos, abrazos, no se pierdan la ley del corazón 2. ¿Por qué? Porque van a ver esa magia que hay entre los personajes, ese amor, esa comedia, esa cosa de tratar de ayudar a sus clientes. Todo eso va a estar ahí en la ley 2. 9 de la noche, 10 de septiembre, Canal RCN. Perfecto, muchas gracias. Vale.